No sé qué te vi, pero expiré en los remordimientos Y te voy a dejar de ir, debió haber sido mi primer regredo Cuatro años sin mirarte, tres costales sin bolero Dos veces que me olvidaste, ni siquiera me cansaste Y te voy a dejar de ir, debió haber sido mi primer regredo Y te voy a dejar de ir, debió haber sido mi primer regredo ¡Aquí! ¡Uh!